Más allá de las creencias y religiones, esto forma parte de nuestra cultura. Esto es de la región, es de la Argentina, potencia el norte correntino. Entonces es un programa así como está la Basílica de Tati, bueno, la de Esquina, la Catedral de Corrientes, Yapeyú, la Capilla de Yapeyú, Mercedes, la Rotonda en Goya. Ahora hemos recuperado patrimonio correntino y nosotros le damos mucho valor porque está en valor de la gente. Para tomar este tipo de decisiones seguramente habremos escuchado a muchas otras personas del valor que tiene esto, el valor religioso y cultural. Entonces a partir de ahí surgen las obras civiles que son para el hombre. Ahí se transforman las obras en ese sentido. Estuvimos en Ituzaingó, donde el municipio hace un museo antropológico. Entonces, que pretende ser una de las entradas liberadas, que es reserva natural, pero también le muestra cómo se vivía y le muestra la historia. Y muestra a sus antepasados, digamos, de la zona. O sea, yo creo que estamos transitando un camino con proyección, que hemos encarado trabajos con amor, con estudios. Y creo que es un equipo de gobierno con muchos recursos humanos, con muchas capacidades, con libertad de acción. Y tenemos resultados en muchas áreas realmente buenos. Yo también digo que Corrientes tiene falencias, que una estructura social que hay que modificar, hay que avanzar en esquemas de igualdad. Y para ello tenemos que revisar nuevamente los cursos de acción, pero ya convencidos de que nosotros podemos tener logros, podemos tener objetivos, podemos crecer e ir solucionando los problemas de desigualdad que tiene Corrientes.